Totalidad de concejales, a excepción de dos concejales que no pudieron estar por sus compromisos personales. Pero me llamó mucho la atención que todos nuestros concejales han estado atentos, dispuestos a esta emergencia que tenemos en la ciudad de Ibagué, que tenemos en nuestro país. Hemos recibido cada uno de sus comentarios, sugerencias, que justamente le apuestan es al beneficio de los ciudadanos ibaguereños. Aquí hemos hecho un llamado a la unidad, al trabajo en equipo. Hemos acordado también, por ejemplo, sugerencias que nos hacen en el tema de las veburías ciudadanas, en que podamos también identificar a otras poblaciones que están por fuera de los beneficios del gobierno nacional y que justamente nosotros se las hemos solicitado a nuestro presidente Iván Duque, como las poblaciones en estrato 3 y 4 que viven en arriendo, estas poblaciones que viven del día a día, profesionales que viven también del comercio, a todos estos grupos poblacionales, a los artistas también. Y esto yo creo que este trabajo en equipo va a beneficiar a toda la ciudadanía ibaguereña. Aquí no queremos egos, protagonismos. Aquí lo que buscamos es mantenernos unidos en esta difícil situación en la que se encuentra la ciudad de Ibagué. Y yo tengo toda mi disposición con nuestro equipo de gobierno y a su vez gratitud con todos los honorables concejales que han estado en su totalidad atentos y dispuestos. Los 19 concejales de la ciudad de Ibagué los vemos muy activos, muy dispuestos y para ellos también todo nuestro reconocimiento. Y aquí hay un solo equipo trabajando por los ciudadanos ibaguereños, ellos dentro del marco de su competencia ejerciendo un control político y nosotros con las acciones del gobierno llegando a los más vulnerables y desfavorecidos de nuestra ciudad. Así es, nosotros hemos solicitado el acompañamiento desde antes de iniciar cualquier proceso de contratación, de la Contraloría, en cabeza del doctor Iván Delgado, también del personero el doctor Prada, también de la Procuraduría Provincial, de la Procuraduría también General y a su vez de la Fiscalía. Hemos encontrado a través de la Mesa de Moralización que confluyen todas estas entidades de control, un acompañamiento preventivo, concomitante, que nos permite a nosotros trabajar en equipo, en el marco de la institucionalidad como lo hemos hecho nosotros, a través de una empresa seria que es 472, que está entregando puerta a puerta después de caracterizar cada una de las poblaciones vulnerables y focalizar estas entregas con una auditoría que ha sido seria. Y también lo mismo han dicho los honorables concejales, que van a ejercer un control político que es su deber, que es su función, para que los ciudadanos ibaguereños tengan la total claridad de que los recursos están siendo invertidos en la gente que más necesita de ese apoyo, en cómo también hemos llegado en el tema de salud, en cómo se va a fortalecer nuestra red de salud de la ciudad de Ibagué, en cómo se está trabajando de manera ardua con nuestra policía, con nuestro ejército, también en beneficio de garantizar la salud de los ibaguereños y la vida. Por consiguiente, lo que puedo seguir, lo que puedo manifestar es que aquí hay un trabajo en equipo, hay un trabajo en el marco de cada una de las competencias que tiene el honorable consejo que es nuestra junta directiva y la alcaldía de Ibagué para sacar adelante esta difícil situación en la que nos encontramos en la ciudad de Ibagué y en nuestro país. ¡Gracias!